La aparición de casos de maltrato animal en las redes sociales y medios de comunicación impulsó a los grupos ecologistas del país a buscar por distintos medios el apoyo de los ciudadanos para la aprobación de una ley en contra de la crueldad y maltrato animal. Sin embargo, la dureza de este tipo de imágenes golpea la sensibilidad de las personas y en muchas ocasiones genera más rechazo que apoyo. Para cumplir el objetivo de una nueva ley, Preserve Planet pensó en una forma más amigable de dar el mensaje a favor de los animales. Es por esto que en las tiendas y mercados, Preserve Planet convirtió los tradicionales souvenirs de animales de Costa Rica en algo mucho más que eso, souvenirs que hablan. Para esto, utilizó la misma tecnología empleada en los juguetes. Así fue como nació Historias Salvajes. En los mercados y tiendas, cada pequeño animal se presentó con suavidad, pero contó de forma muy directa su historia real, marcada por el salvajismo de los humanos. Vivir en una jaula nos deprime. Vi el asesinato de mis papás. Una lluvia de piedras venía hacia mí. No puedo volver al bosque. Después de escuchar cada historia real, las personas pudieron firmar la petición en el lugar. Los animales también contaron sus historias al mundo a través de un sitio web y las redes sociales. Por primera vez, juntos, ciudadanos costarricenses y visitantes de muchos lugares del planeta, amantes y protectores de la naturaleza, firmaron una petición para ser enviada al Congreso. Resultados 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 Gracias.